Damos parte de su tiempo, de su buen nombre, de su experiencia para venir a compartir con nosotros el momento más importante de la democracia dominicana, sus elecciones presidenciales y profesionales del próximo día. Significa mucho para nosotros el apoyo del gastronomicalista y de cada una encena. Y en cualquier momento, en cada proceso, en el que nosotros podamos reciprocar la atención de los datos de ustedes, por favor, no queden las puertas del BRN, siéntase la libertad de hacerlo, porque con muchísimo gusto establecaremos siempre presos a colaborar con la suerte de los países hermanos, sobre todo de decisiones y comisiones similares a las nuestras del Partido Revolucionario.